El nombre de Genaro García Luna, un ex alto funcionario del gobierno federal, rezone los titulares de periódicos mexicanos, luego de que Jesús el Rey Zambada García, testigo en el juicio por narcotráfico, contra Joaquín el Chapo Guzmán Loera lo acusara de aceptar jugosos sobornos del narco. Pero, ¿quién es este personaje dentro del juicio del siglo que se lleva a cabo en Nueva York? García Luna fue el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, 2006-2012. En el pasado estuvo al frente de cargos en áreas de seguridad entre los que destacan la titularidad de la Agencia Federal de Investigación, AFI. Egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, dejó los planos de la carrera de Ingeniería Mecánica para direccionar sus conocimientos en las principales agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, España, Israel, Francia, Colombia y Japón E incluso fue candidato a la presidencia de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. El escudo de Fox y los días de Calderón corría el año de 2005, era el 21 de septiembre. El entonces secretario de Seguridad, Ramón Martín Huerta, murió tras un fatídico y sospechoso accidente aéreo cuando viajaba en un helicóptero hacia una ceremonia en un penal de máxima seguridad. Tras la presión mediática sobre el esclarecimiento de la muerte del funcionario, García Luna ese mismo día presumía el rescate del ex técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano. El telón de la violencia en México se cernía aprobada la eficacia de la AFI, García Luna formó parte de una novela criminal donde se tensaron las relaciones diplomáticas entre Francia y México por el caso de Florence Cacés. La francesa acusa de secuestro y de formar parte de una banda criminal. Su cercanía y confianza con el gobierno de Vicente Fox, le valió para continuar en el sexenio de Calderón, aquí fungió como secretario de Seguridad, y pasará a la historia como el ministro de la guerra contra el narcotráfico que durante ese sexenio panista dejó más de 100.000 muertos. Los días posteriores Genaro García Luna se habría fraguado en la cultura pop dentro del personaje de Conrado Higuera solo Don Sol en la popular serie de Netflix, El Chapo, los escritores de la serie aluden las mismas características al ex funcionario calderonista. El último avistamiento de García Luna fue el pasado 16 de abril cuando concedió una entrevista del financiero a propósito de su nuevo libro, Seguridad con Bienestar, ahí abordó detalles sobre la cruenta guerra contra el narco. Política Luis Mandoki, al frente de la BBC mexicana que planea AMLO política con Guardia Nacional no se militariza México, Morena Política sí, es un perdón, AMLO absolverá actos de corrupción.